Alianza Petrolera y La Equidad se enfrentan este miércoles 23 de agosto a las 4 y 45 en el estadio Daniel Villa Zapata por la fecha 7 de la liga en un arduo partido para sumar en la tabla. El director técnico de La Máquina Amarilla, César Torres, comenta que a pesar de su derrota en el partido anterior, para este se encuentran motivados y preparados para enfrentar a su fuerte contrincante, intentando tener el marcador a su favor para obtener la victoria y avanzar en la tabla. Yo creo que La Equidad viene siendo competitivo, viene sumando puntos, es un equipo que juega bien, es un equipo de respeto, pero más allá de todo lo que he nombrado de ellos, Alianza también es un gran equipo de local, que viene jugando bien, viene consiguiendo puntos, pues va a ser una buena oportunidad, pero va a ser un partido de mucho respeto y de alta exigencia. Gratitud siempre con la gente, con las personas que valoran el trabajo, pero la única responsabilidad mía es de trabajar, de esforzarme, de analizar bien todo nuestro equipo, de prepararlo bien, de entrenarlo bien, con miras a que consigamos resultados fecha tras fecha. Entonces, a la gente invitarle, invitarle a que todo ese apoyo se vea reflejado en las gradas, que son de gran aliento para nosotros. Por su parte, el defensa Efraín Navarro y el centrocampista Freddy Flores del equipo Orinegro se encuentran trabajando junto a todo el equipo con el fin de lograr alcanzar los puntos necesarios para seguir clasificando en la tabla. Además, expresan que físicamente el grupo se siente preparado para enfrentar a su rival y con la capacidad de conseguir la meta de los tres puntos. Enfrentamos un gran rival que va a ser Equidad, que es un equipo que te espera, que por ahí hay que tener paciencia para buscar los espacios y bueno, Dios quiera que podamos sacar los tres puntos y seguir de nuevo ahí, como siempre hemos venido haciendo. No, estamos preparados físicamente al 100%, gracias a Dios tuvimos un viaje muy corto y nos dio la espera para recuperar y bueno, hay que pensar en el día de mañana, hacernos nuevamente fuerte acá de condición de local y sacar los tres puntos, como siempre lo recuerdo. En la parte física, pues estamos bien, descansamos lo necesario y estamos 100% para afrontar el partido de mañana. César Torres y los jugadores de la máquina amarilla se comprometen a seguir esforzándose en cada fecha para obtener resultados positivos. Además, piden a todos los aficionados a que no se pierdan el partido de hoy y que sigan apoyando al equipo de Barranca Bermeja.